Hey buenas, que tal? Aquí jugando a su lado y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer una pequeña guía sobre como pasar doors. Para esto le vamos a dar a crear y voy a utilizar una partida personalizada. ¿Por qué? Para poder mostrar más situaciones en menos tiempo. Así que lo que voy a hacer en esta ocasión es aumentar el oro, aumentar los objetos, aumentar también la velocidad con la que nos movemos. ¿Van? Oh, más rápido aún, perfecto. Bien, y vamos a poner que las entidades ataquen mucho más seguido. También vamos a poner por aquí donde está. Es que no lo encuentro. No, este no, este. Ambush. Vamos a hacer que las entidades ataquen más seguido, que Ambush venga más seguido, que tengamos más oro, que tengamos más objetos y que nos movamos mucho más rápido. Esto para recortar tiempos. Ahí los tienen. El Goblino, More Stuff, Faster Faster. Eso van a ser los cinco modificadores que vamos a utilizar en esta partida para hacer el tutorial. Lo que yo les recomiendo siempre es que jueguen, pues, en solitario. Así siempre tendrán armarios disponibles. Ven aquí, por ejemplo. Así me moviera rápido o lento. Esperamos. Y cuando viene, nos escondemos. Puedes llegar a esperar hasta el grito de... ¿Qué hace ahí el bichito? Que no habrá problemas. Aquí tenemos este. Las entidades nos van a estar atacando constantemente. Así que hay que estar atentos a eso. Especialmente en habitaciones oscuras. En habitaciones oscuras aparecerá Screech. Que es el bichito ese que hace... Pues, se llama Screech. Oh. Viene de nuevo. No me lo esperaba, la verdad. En este caso, no recurrí a... A esconderme así. Sino que simplemente, pues, nos ponemos donde no podamos verlo. Y él no pueda vernos a nosotros. Hacemos un 360 y pase lo que pase, nosotros no podríamos verle. Entonces, él haga lo que haga, no puede vernos a nosotros. Ese es uno de los trucos que hay que aprender. Especialmente para las partidas de 12 jugadores. Vamos a... Uy, una pregunta. Si ahora me muevo extremadamente rápido. ¿Qué tan rápido me moveré si le doy a las pastillas? Aquí nos ubicamos en una de las habitaciones diagonales. Cosa de que si viene Rush, no nos puede dar. Una de las maneras de ubicar la llave es... Hola, bicho. Ahí está. Una de las maneras de ubicar la llave es por el sonido. La llave hace un sonido al igual que los libros. Que en serio viene. Bien. He esquivado. Pero vamos, ni me lo esperaba. Otro consejito. El ojitos, como es este... Generalmente, ubica la puerta correcta. Entonces, si no... No eres bueno distinguiendo puertas. Podrías poner que el ojito se aparezca más seguido. Entonces, con eso te orientas. Bastante sencillito. Un trucazo de los desarrolladores. Aquí, ante la duda, suele ser la puerta de la derecha. Puerta número 20. ¿Sí? Ey, que no... No tenía refugio en la anterior, más allá de quedarme del otro lado. Nos escondemos. Ahí viene otra vez. Buscamos armario. Y esperamos. Si te lo tomas con calma, Dorst te lo puedes pasar. Ni siquiera es que estoy haciendo alarde de destreza en general. Simplemente, pues... Creo que viene de nuevo. Sí, sí viene. Eso sí, probablemente tengas que conectar auriculares. No hace falta que sean unos auriculares buenos. Simplemente para escucharlo directo. Y poder guiarte en base a eso. Por ejemplo, el parpadeo de la luz. Yo no utilizo... Yo no utilizo la vista para darme cuenta del parpadeo. Simplemente lo escucho. Escucho tuc 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 que hacen las luces. Y me guío en base a eso. Así que sí, lo puedes hacer a ciegas. Ok. Habitación para SICK. Esto va a ser pan comido. Chan, 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 chan. Vamos para allá. A escapar de SICK. Hola SICK López. Ahora sí soy más rápido que tú, SICK. Uy, me olvidé una vela. Podría haber vuelto por ella. Chan, 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 chan. Vámonos. Nada por ahí. Wow, es que soy tan rápido que ni veo por dónde voy. ¿Cómo hace Flash para ver por dónde va? Uy, mírale, saqué dos habitaciones. El SICK. Bueno, ya lo han visto. O sea, pasas. Oh. Voy a intentarlo, a ver. Así se puede. A ver, lo más fácil contra Ambush son dos cosas. Uno, refugiarte en un lugar seguro. Si te lo sabes bien, no hay problemas. Y la otra es utilizar el armario. Usas armario, esperas que pase de un lado, espera que pase hacia el otro. Sales, esperas un segundo más o menos, vuelves a entrar. Y repites el proceso una y otra vez, hasta que Ambush deje de aparecer. Bien, parece que esas son todas. Qué raro, escuché como el grito de... Sí. Sí venía, qué puerco. Bien. Vamos para allá. Esa no me la esperaba, eh. Esa fue sorpresa. Bien. Aquí simplemente esperamos abajo. Venga lo que venga, no nos va a atacar aquí abajo. Y mientras buscamos, pues... Mientras viene, revisamos. Perfecto. Palanquita hecha. Chan, chan, chan. Simplemente esperamos. Ante la duda, esperamos en una habitación iluminada. Ahí viene. Allá va el bicho. Oh. Clitch. Esa no es. Ante la duda, suele ser la más lojana. No. Hmm. La manera más fácil es llevar el conteo, pero la verdad... Me da vagancia llevar conteo mientras hablo. Otro más, ¿en serio? Como dije, suele ser la habitación de la derecha cuando es este caso. Otro más. Espérense. Este va a detonar un glitch o hasta un... ¿Ya? No me esperaba tantos. Bien. 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 Llegamos a la habitación 50. En 12 minutos. Uy, hay un problema. Nos movemos más rápido, con lo cual existe una alta probabilidad... De que nos detecte cuando nos movemos agachados. Exactamente. Hay que jugar esta partida como si estuviésemos de pie. Así que para eso voy a estar de pie. Bueno. A ver, ¿puedo hacerlo del método rápido o el método lento? Soy más partidario del método lento, pero bueno. No quiero agobiar a la gente. Vete para arriba, bicho. Es que claro, no tengo ningún librito. Así que va a estar súper lento el bicho. Vamos, bichito. Vete para arriba para que yo pueda correr tranquilo. Monedita, monedaca. Oh, gracias, curaciones. Ay, espérate. Me faltó lo más importante esto. Creo que soy tan rápido que ni siquiera me va a alcanzar. No, no, no me alcanzaría. Mucho menos si se estaquea así. ¿Dónde están los libros cuando los necesito? Me crié rodeado de libros. Y ahora vienen a desaparecer. Bien, por aquí no está. Bueno, esperamos aquí. Alevillo tiene que bajar. Cuando baje y se vaya por allá, aprovechamos. Bien, ahí se fue. Ahora entonces, subo. ¿El otro lado quizá? No. Pero aquí sí. Nos llevamos todos los libritos. Bien. Diagonal, estrella, X. Diagonal, estrella, X. Se puede usar este refugio de aquí, aunque es más peligroso. El mejor refugio es en esa esquina de acá. Triángulo abajo. Si, yo les puse apodos. Bien, este lugarcito es el mejor para sobrevivir. Aquí no pasa y queda cerca de la cerradura. Pero es bastante peligroso para las partidas multijugador. Ya que muchos jugadores, pues, no tienen ganas de cooperar. Bien, aquí lo más importante es la llave. Está a 300. ¿Qué onda? ¿La habrán rebajado? Bueno, el crucifijo sigue a 500. De paso me llevo esto. Mira, si me das un poquito de crédito, me llevo el otro también. Para parpadeado, pero esto es un halt. ¿Cómo se moverá halt si yo soy rápido? Ya he atravesado una habitación. Si iba recto sin parar. Si iba recto sin parar, me lo pasaba como yendo con pastillitas. Hasta luego, halt. Bueno, podía haber revisado los... Los cajoncitos ahí. Otro lugar seguro es este de aquí. Te pones aquí y entonces ya no te ven. No te vería ni un ambush. Me estoy jugando demasiado con esto, pero quiero bajar aquí abajo. Aquí. Bien. Hay armario. Oye, sí que vino rápido. Una vez que se va, nos salimos. Y una vez que salimos, esperamos un segundo más o menos y nos volvemos a meter. Puedes hacerlo instantáneo, pero es más arriesgado. Ahí viene de nuevo. Lo importante es que no te pueda atrapar el otro bicho. Otra vez. Puede pasar hasta cuatro veces de normal. Perfecto. Bien. Primera vez que me apagan estas luces. Lol. ¿Cómo cambió? Gracias. ¿Tienen alguna pastillita por aquí? Ahora tenemos regeneración, lo cual es muy valioso. Porque si nos regeneramos, el ojitos lo tiene complicado para matarnos. El scratch lo tiene complicado. Los que nos pueden matar son los que nos maten de una. Oh, viene de nuevo. Qué sinvergüenza. ¿Qué? 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 No me esperaba eso. Esta vez no voy a esperar el segundo. Porque no estoy contra la puerta. Así que lo que tengo que hacer es entrar lo antes posible. Porque estoy en una habitación intermedia. Bien. ¡Wow! Sí que le incrementé la dificultad, ¿eh? En el caso de que viniera un rush, un ambush o algo así en esta habitación, pueden refugiarse por aquí. Simplemente bajas la escalera y te metes rápido por aquí. Y al estar esta pared, no te va a pegar. Así que otro truquito más. Bien, vamos para allá. ¿Cuánto llevamos? ¡Wow! 23 minutos. Ahora no sé cuántos van a venir, porque normalmente en esta habitación vienen 3 rush. Uno aproximadamente en la 92. Otro aproximadamente en la 95. Y el último suele ser en la 97. O sea, siempre es en la 97, pero con las modificaciones que puse... Pues no estoy seguro. Mira, ahí viene uno. Ok. Como pueden ver, a pesar de que tengo experiencia, me lo tomo despacito, con calma. Pasito a pasito. Ouch. Como pueden ver, me hace daño, pero me regenero. Eso gracias a la llave que compramos. Vamos por aquí. 94. A partir de aquí puede estar más complicado. El ojito simplemente no hay que mirarlo a los ojos. Tú lo miras. ¿Ves? Y te hace daño. Pero como tenemos la regeneración, pues... No nos hace demasiado drama. Bien. Esto por aquí. Justo ahora tiene que tronar. Ahí estamos. Como dije, 95. Ese abrió la 96. Así que la siguiente que abramos nosotros... Va a ser la puerta que invoque el último rush. Si se mantienen las condiciones de doors. Y no aparece algún otro bicho más. Que también podría ser bien. Vamos ahí. Esquivamos. Perfecto. En la 97, pues... Ouch. O sea, el bicho de la... ¿Cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. La habitación 98 no se abre por rush. Por alguna razón se queda cerrada. Quizás porque como es la última... En la que se invoca un rush. Lo que sí que le cuesta cargar al juego. Bien. Vamos allá. La pregunta es qué hacemos con el crucifijo. A correr. Aquí generalmente lo que hago yo es... Correr por la derecha. Y meterme por aquí. Esto va a ser muy complicado al tener velocidad adicional. Pero bueno. Al tener la velocidad adicional yo... Va a ser complicado porque me va a detectar más fácilmente. Entonces tengo que quedarme quieto en algunos segmentos. Hasta esperar que sea seguro. Sí, sí viene por aquí. Bien. Movimiento despacito. Listo. Hola. Ah, no. No me prestó mucha atención el bicho. Bien. Vamos a buscar la llave. Abrimos y listo. Ya estaríamos. Aquí. Muy bien. Bueno, 30 minutitos por pasarme una partida... Más complicada en Doors. No está mal. Todos los figuras juntos. Danle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Cómo se mueve? A ver. Hay que darle a los encendidos. 5, 7, 8, 4, 6. Bien. Los que se prenden hay que activarlos. 4, 2. Para que estén parejos. 5, 2, 3, 1. Listo. Y ahora este lo que hago yo es decir todos los números e intentar encontrar el faltante. 9, 10, 7, 8, 6, 4, 2, 1, 5, 3. Listo. ¿Ves? Sencillito. A la primera. Bueno, aquí no le quiero vacilar. Así que vámonos. O si le vacilo. Tengo el crucifijo. No me sirve para nada quedármelo. Oye, está algo lento el figure. Adiós figure. Quedó ahí lo del crucifijo y el figure que aparece aquí. Completado. Hasta luego, bichito. Bueno. Ok, me lo pasé un poco más difícil de lo que debería de ser. Pero el concepto de esconderse y demás queda más claro.